Te invito a que juntos hagamos esta oración, juntos presentemos al Señor nuestras vidas, juntos presentemos al Señor nuestros corazones, para que nuestros corazones no sean fríos ni duros, sino que por el contrario se abran al amor de Cristo, se abran al amor que nos permite conocer y al conocer nos permite amar, se abran al amor que nos permite tener una relación profunda, un vínculo profundo y no algo tan superficial en lo cual no hay ningún compromiso, la profundidad del amor nos lleva a comprometernos con Cristo, la profundidad del amor de su conocimiento nos lleva a comprometernos con la iglesia, con los demás, con el dolor del pueblo, con el dolor de la gente, con el dolor de las naciones, la profundidad de la relación con Cristo nos lleva a conocerlo y saber por qué Cristo hizo todo por amor, porque Él quería la salvación de todos y si yo entiendo eso porque conozco a mi Señor, yo también quiero la salvación de todos, no quiero que llegue el día y las puertas estén cerradas y me diga no te conozco porque tú hiciste lo que quisiste, tú hiciste lo que te dio la gana, tú viviste las cosas a tu manera y es por eso que te perdiste en este mundo, es por eso que te perdiste en esta vida, porque no hiciste las cosas como yo te invité a hacerlas y cuidado, no es un castigo, no es un chantaje, aquel que vive lo que Cristo nos indica en su palabra, vive cada vez más libre, más sano y más feliz, pero aquel que se aparta de la palabra creyendo de que es una prisión que es encuadrarse a ser meramente ovejas que siguen a alguien por costumbre, ahí se pierde porque se esclaviza más a este mundo y pierde el gozo y la libertad de ser sanos cada día. Bendito el Señor porque Él ha buscado esa forma preciosa de rescatarnos a todos y se ha dado por todo para que todos aprendamos a darnos por Cristo, a entregar nuestra vida en Él, por Él y para Él y así poder creer que vamos a ser salvados, así poder entender que vamos a recibir la salvación no por nuestros actos sino porque verdaderamente en profundidad anhelo a Cristo con todas mis fuerzas, anhelo a Cristo con toda mi vida, anhelo a Cristo con toda mi mente y todo mi corazón y ya no me parto de Él a pesar del sufrimiento y el dolor, sigo a su lado y no me suelto porque Él es Cristo y Señor de mi vida. Bendito seas Señor porque quiero conocerte y al conocerte quiero amarte y al amarte quiero conocerte más y al conocerte más amarte sin medida como tú me amaste a mí, que toda persona que ha entendido esto reciba la gracia de Cristo para comprometerse con Él y su iglesia. Por eso es que lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.